¡Hombre Memo! ¡Hombre Memo! ¡Viene! Ay, vengo de la montaña, de allá de la cordillera Ya dejé a mi compañera junto con mis dos hijitos Yo me traje bien cargado a mi burrito Vendo mi carga y me alisto porque mi mujer me espera Tengo pesado porque ya me está esperando Porque ya me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera que con tantos sufrimientos Amarguras y tormentos me acompaña ahí en la sierra ¡Hombre Memo! Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Si soy decente es malo, si digo que no es malo, si digo que sí es porque me estoy emborrachando Llega un momento en que no sé qué hacer Ay, pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Y que te llevaré al pueblo para que cambie de situación Te colmaré de amor, lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay, hombre Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa, tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mérodía, primer malo! ¡Mélodía, melodía! ¡Ay, hombre! Ay, lo que hay en la montaña, amorcito de mi alma Mentiré en esa cabaña, fue tristeza y soledad Al llegar al pueblo crece la felicidad Pa' que vuelvas a olvidar lo que allí te atormentaba Yo tengo pena con lo que te está pasando Por estarme acompañando por allá en el soja adentro Por eso quisiera bien llenarte de contentos Pa' que olvides el tormento que te está martirizando Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puedo hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Y que te llevaré al pueblo para que cambies de situación Te colmaré de amor Y muchas cosas Te merece el cantín y con ti, jorro ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Primo, si usted estuviera participando en el festival, ¿cómo tocara? Un paseo ¡Ay, hombre! 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 Hay que despertar porque si no llega el que reguera y se lo lleva uno ¡Ey! ¡Arrastra! ¡Aba, hijo! 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 ¡Aba, hijo!